No es para menos, el Atlas es un desastre y las Chivas, bueno, pues como visitante no han traído hoy tanta gente. Además, el inmedio llega, la pelota al manchón penal, puede ser el primero, ¡pero el Atlas! ¡Está maldito! ¡Está maldito el equipo, doctor! ¡Está maldita la casaca! ¡Está maldita la portería! Ofensivo, Guadalajara no encuentra a Sandoval, no encuentra a Brizueli, le encuentra a López. Llegaron con Duque, Duque abre la cancha, otra vez está Riqui, Riqui se engancha, le puede pegar, se prepara Riqui, se prepara Riqui, ¡llega Riqui! ¡En el fondo el guardameta Jiménez, dos tiempos cuando ya estaba amenazante otra vez Cardona! ¡Mira a Barranquín, Barranquín abre la cancha, señoras y señores, Brizuela quiere el primero, Guadalajara la tocan hacia atrás, Fernández sacó medio kilo de pasto a la tóraga con Brizuela, Brizuela viene con el disparo, en el fondo está el guardameta Hernández. Te digo que Hernández las agarra bien, estas también iban muy difícil, súper difícil. Así lo indicó el señor Fernando Hernández. Y recordemos que se detuvo el partido en dos oportunidades por lesión y por ello sean tres minutos. ¡Viene López! ¡Notable! Sobresaliente Hernández en el puesto, en el puesto de Cabuto, en el puesto de Osvaldo. Otra vez se prepara López, llega Chivas, quiere el primero, la tocan con Barranquín, le entra Sandoval, el centro va, segundo, ¡palo! ¡Gol! En la línea se salva el Atlas, drama puro, otra vez llega Guadalajara, Matatena plena dentro del área, sacan a donde caiga y silbatazo del refri, tenemos hombres lesionados. Lo que acaba de suceder en el área del Atlas es un milagro. Porque aparte choca el defensor. Arbelán, le pegó Arbelán, vuela, 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 no te hace falta equipaje, impresionante Hernández volando y déjenlo volar. Digamos del robo de la pelota, porque las dos acciones que Hernández es figura máxima son dos disparos de diez metros fuera del área. Vigón pide, impacta, Vigón, pelota que queda cerca del palo izquierdo del guardameta Jiménez, ya todo mundo le empieza a pegar de larga distancia. Ganaba Hernández, avanza Arbelán, la dejan con Saldívar, Saldívar para Sandoval, al área está López y el propio Sandoval. El rebote le queda a Arbelán, le queda a Arbelán, se prepara a Arbelán, ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, llega el centro, atención, aquí le queda el empate, el disparo, ¡Palo! ¡Palo por parte de Jefferson Duque, la bajó y la tenía para empatar al marcador, reventó el travesaño! ¡Y el Atlas, el Atlas vive con una maldición absoluta!